Un saludo para todos los televidentes. Hoy se está desarrollando en Cali, Colombia, la versión 16 de la Cumbre Mundial sobre Biodiversidad COP16. En este espacio se espera que los países miembros de esta conferencia analicen el avance en cuanto al convenio de diversidad biológica que se viene firmando y actualizando desde 1992 y que para este caso, en su última versión en el año 2022 en la ciudad de Canadá, que fue donde se desarrolló, pues se haga un balance de cómo vamos los países miembros haciendo esa ejecución de estas prioridades de conservación biológica en cada uno de estos países. Este año la intención es que Colombia resalte su biodiversidad y que pueda proclamarse como uno de los países más megadiversos del mundo. En la COP16, Parques Nacionales Naturales de Colombia cuenta con un espacio inmersivo en donde todas las personas visitantes podrán incluirse dentro del conocimiento de las áreas protegidas que tiene el gran sistema nacional de parques nacionales. La intención es que las comunidades se conecten con sus áreas protegidas, conozcan la biodiversidad que tenemos dentro de estas áreas, pero también conozcan de los programas y proyectos que ejecutamos en estas 64 áreas. Evento de gran magnitud que convocó a parques nacionales y demás delegaciones de más de 190 países. Recordemos que en ese encuentro hay un plan que traza cuatro objetivos y 23 metas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030 y permitir que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza para el 2050. Invitamos a todos los ciudadanos de este municipio, como también a las personas que se encuentran en Cali, Colombia, a visitar nuestro stand para que se conecten con la naturaleza y promovamos en cada una de nuestras familias, instituciones, escuelas y demás, todo aquello que promueva la paz con la naturaleza desde los territorios. Son solo seis años los que quedan para alcanzar los objetivos globales de biodiversidad, por lo que es un momento crítico para movilizar financiamiento y escalar acciones en favor de la naturaleza.